Una igualita que tú ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! Yo enamoralo, yo hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni que es lo que te pasó Te hace tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito También, antes por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mi todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también ¡No! Se llama La otra Con una igualita que tú Y deseamos ¡Tigarabi! Temazo En esta colaboración de Bizarrap con Shakira No solo es un temazo Sino que es una bífer Ya está, chao Ya está, chao Ya no vas por culo Hostia, hostia ¿Pero qué es esto? Hostia, ¿pero qué es esto? ¡No! ¡No! ¡No!